Que me amerita una atención inmediata. La meningitis es una afectación de las meninges. Desde afuera hacia adentro va la dura madre, que es la más externa, la aracnoides y la pía madre, que es la que pega hacia el tejido cerebral. Y aquí tenemos la forma de las meninges. La afectación por una feria, virus o parásito a nivel de las meninges se llama meningitis. La afectación de los hemisferios cerebrales se llama encefalitis. Hay encefalitis donde no hay signos meningios. Están afectadas las meninges. Cuando estas están afectadas van a haber signos de irritación meningias. Tenemos los espacios específicos. Esto lo vimos un poquito cuando vimos los traumas craneanos. El lugar donde viaja el líquido cefalorraquidio se llama el espacio subaracnoiteo. Que está entre las aracnoides y la pía madre. Ese lugar es invadido por virus y bacterias y me va a dar una inflamación de las meninges y específicamente las meningitis. Tenemos otra imagen, otra imagen, otra imagen. El agente infeccioso más frecuente de meningitis en este país bacteriano se llama neumococo. El streptococoneumonia es el agente más frecuente de meningitis bacteriana. El agente infeccioso viral más frecuente de meningitis son los enterovirus. Ahí tenemos los coxaquevirus, sí, que lo dijimos en un control de lectura de los enterovirus. Enterovirus son los agentes virales junto con el herpes y, pero es más frecuente, los enterovirus. Y a nivel bacteriano son los neumococos. Gracias a Dios, los neumococos han ido disminuyendo por la vacunación que se le está haciendo masiva a los niños. Con esa vacuna de 10 valencias y 13 valencias que tenemos actualmente. La mortalidad del 6 al 12% de los pacientes, eso es muy alto, cuando es por neumococos. En Estados Unidos, la causa más frecuente de meningitis se llama meningococos. La epidemiología de ellos con la de nosotros es diferente. A ellos les afecta más el meningococos. Dijimos que el meningococos es una bacteria agresiva, altamente infecciosa, contagiosa. Si usted está cerca de un niño con meningococos, ya sea meningitis o sepsis por meningococos, la famosa meningococos, usted necesita, está obligada a darse tratamiento preventivo, profiláctico, porque es muy agresiva. Las mortalidades por neumococos es mucho mayor, 6 al 12% en relación al meningococos. Se ha bajado prácticamente la infección, la frecuencia de meningitis en nuestro país gracias a la vacunación. Que ya dijimos que la vacunación por neumococos son tres dosis, la que se coloca a los 2, a los 4 y al año de edad. Los gringos colocan 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses y al año de edad. Menigitis no es más que la inflamación del espacio, de perdón, de las meninges a través del líquido cefalorraquídeo, cuando hay una bacteria implicada, es meningitis bacteriana. Cuando no aislamos ningún agente infeccioso, pero tenemos alteración de líquido cefalorraquídeo y tenemos una clínica, meningitis, estamos hablando de una meningitis a sé. La más común de las causantes son los virus. ¿Quién causa más meningitis a séptica o viral? Los enterovirus. Meningitis o meningoencefalitis. Hay una inflamación de las meninges, específicamente las lectomeninques. Las lectomeninques se le llama a la pia madre y al aracnoides, porque por ahí viaja el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo tengo un compromiso de las meninges y de los hemisferios cerebrales, tengo una meningoencefalitis. La afectación de los hemisferios cerebrales me va a dar una alteración en la conducta. Cuando yo veo esos poseídos que están y que se tiran al suelo y tienen fiebre, yo pienso en una meningoencefalitis. Porque ha afectado los hemisferios cerebrales y hay una alteración en el estado de conciencia y trastorno de conducta. Meningismo no es más que la presencia de signos meningios en ausencia de meningitis, es decir, un líquido cefalorraquídeo normal. Pero hay un compromiso de las raíces medulares que me están dando signos meningios. La meningitis bacteriana parcialmente tratada es aquel niño que tiene meningitis, que le han dado amoxicilina y que atravesó la barrera mastoencefálica y dijimos que la gente afectuosa más frecuente de meningitis bacteriana en nuestro país es el neumocopo. Aquí tenemos una distribución de líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos cómo se da la formación de líquido cefalorraquídeo. Esto lo vimos allá. Lo vimos en la clase de trauma nonencefálico, los famosos ventrículos laterales, donde se van a formar la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos. Y estos de los ventrículos laterales van a pasar al tercer ventrículo, gracias a un agujero, el famoso agujero de monro. El tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y luego va a pasar a dos ventrículos, el lateral, que es el de Lushka, y el medial, que va a ser el de Magendie. Si usted se fija, la primera letra es la que me dice hacia dónde va el lateral y medial. Y este es prácticamente el recorrido del líquido cefalorraquídeo a través de la cabeza, llegando posteriormente a lo que es la región de la médula. Este líquido cefalorraquídeo se mantiene circulando en un bebé, en el caso de pediatría, y cualquier inflamación o contaminación va a dar signos de irritación menina. Aquí tenemos cómo es que se da la formación de líquido cefalorraquídeo. Se forman los plexos coroideos y en los ventrículos laterales principalmente y se va a ir a absorber en las vellocidades aracnoideas. Las vellocidades aracnoideas son las que se van a encargar de absorber o reciclar el líquido cefalorraquídeo. La historia, bueno, nada más historia para que lo lean, representa una urgencia, la meningitis. Tiene una mortalidad que va hasta el 10% de los casos, eso es bastante. La mayor causa de meningitis se da en los niños menores de 5 años y la importancia de estar vacunados. Las principales causas de meningitis en nuestro país es el neumococo principal. La atmófila influenza ha caído por la vacunación. Meningococo casi no vemos. Prácticamente hablar de meningitis bacteriana es de neumococo. Claro, hemos visto meningitis por salmonella tifi, hemos visto neumonía por meningitis por tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero en nuestra mente usted ve una meningitis y usted dice neumococo. Neumococo, factores de riesgo, pobreza, hacinamiento, la no vacunación. He expectado tener un bebé y no vacunarlo. He visto morir niños por no estar vacunados. La vacuna funciona. Hay gente que le cree más a la planta que la vacuna. Los menores de 2 años, dijimos que la meningitis se da principalmente a los menores de 5 años. De esto, los menores de 2 años son los más diferentes. El sexo masculino, el lacinamiento, la pobreza, el no lactancia materna, el tener una formación cráneo-facial, el tener una válvula de derivación metrículo peritoneal, ahí están las hidrocefales. El tener inmunodeficiencias, el ser paciente oncológico, puede ser un cliente meningitis. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de secreciones. La meningitis entra por la nariz, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene meningitis, la forma más frecuente de adquirirla es a través de la pía respiratoria. También se puede dar por contacto interpersonal y por gotitas, como de las secreciones. En nuestro país es más frecuente el neomococo, dijimos, pero hay microorganismos que pueden provocar bacterias ocultas, es decir, hay una contaminación de la sangre y esta se disemina en todo el cuerpo. Y el meningococo tiene una probabilidad de hacer bacterias ocultas en el 25% de veces más que todos los demás, es decir, más agresivo de ahí que usted tiene un meningococo, hay que irse a dar el tratamiento de interior. Vamos a hablar de los agentes infecciosos de cada uno. El neumococo se caracteriza porque invade toda la vía respiratoria. El neumococo es causa de otitis, sinusitis, meningitis, faringitis, etc. El neumococo está asociado a defectos craneofaciales, a labios y paladares hendidos, a sinusitis, a mocos, ¿sí? Decir de que es un coco gran positivo, un diplococos. El neumococo quiere decir que es coco en cadena. ¿Por qué es importante el gran? Porque usted en base al gran va a clasificar al microorganismo. Si usted en una punción lumbar encuentra un neumococo gran positivo, puede ser un neumococo o puede ser un estreptococo biógenes. Este microorganismo neumococo se asocia a problemas craneofaciales, dijimos. También se asocia a problemas vasculares. Puede desarrollar petequias, CID. Y dentro de las complicaciones es que es una causa de sorguera, ¿sí? Neumococo, ¿sí? Aquí tenemos que es frecuente en los niños pequeños y me va a dar una sordera. El neumococo me va a dar una sordera en el 30% que me caracteriza. Todo niño con meningitis debe de tener una evaluación auditiva. Diplococo gran positivo. El hemófilo de influencia es un cocobacilogram negativo. Esto es importante porque a la hora de hacer una punción lumbar usted va a ir a ver el cocobacilogram negativo. Gracias a Dios, la infección por hemófilo de influencia es disminuido gracias a la vacunación. Y acá vemos que el hemófilo de influencia me va a producir como complicación una hipoacusia. Está completamente determinado que para evitar la hipoacusia por hemófilo de influencia debe de utilizarse dexametasona. Esto está protocolizado en todas las meningitis por hemófilo de influencia. Usted hace una punción lumbar y le sale un cocobacilogram negativo. Usted dice, hey, estoy en el hemófilo de influencia y pongámosle dexametasona. Neisseria meningitidis es un diplococo gran negativo. Esta es una enfermedad altamente conciosa, altamente agresiva, en donde necesita una profilaxis para todos aquellos que estuvimos en contacto con usted. Este paciente está más asociado a problemas vasculares, más aún que neumococo. Cuando usted encuentra presencia de petequias, púrpuras, lesiones vasculares y hallazgos de meningitis, usted piense en meningococo. Es la principal causa de meningitis en los países desarrollados. Es un diplococo gran negativo. Los agentes infecciosos, según las edades más frecuentes en el periodo neonatal, es el estreptococo beta-hemolítico del grupo B. A este se le llama el estreptococo agalactiae. Sí, el estreptococo beta-hemolítico del grupo B. El agalactiae es el más frecuente. Y, posteriormente, el estreptococo. Los niños menores de tres meses incluye, también tenemos al estreptococo agalactiae. Empieza a surgir los estreptococos. El tipo neumococo, que es bien significativo, de los tres meses en adelante. Gente infecciosos más frecuentes, neumococo, de los tres meses en adelante. ¿Cómo se adquiere? A través de diseminación continua, otitis, sinusitis, mastoiditis. Hemos visto morir niños por otitis, sinusitis, porque hacen meningitis. Es una contaminación por continuidad. Y, principalmente, el agente infeccioso es el neumococo. O más, afectan las meninges por diseminación de otras infecciones, endoparditis, amonía. Y por la nasofaringe, la gotita de flujo, como es la forma más frecuente de meningitis. Entonces, el microorganismo viaja a través de las secreciones, entra por la nariz, atraviesa la placa cribosa del etmoides. El lipopolisacárido de estos gran negativos y el ácido ticoico de los gran positivos estimulan una respuesta inflamatoria. Y esto hace que haya una inflamación, aumento de la vascularidad, edema, quimiotaxis, formación de, o reclutamiento de polimorfonucleares. Y esto va a ir a producir cambios en el líquido de cefaloquí. Entonces, van a ver compromisos de los nervios craneales, 2, el 3, el 7, el 8. Compromiso del tercer par craneal, que me puede dar una parálisis del tercer par craneal y que me va a dar una midriasis. Dijimos que cuando tengo compromiso del tercer par craneal me va a dar una midriasis. Y vamos a encontrar los diferentes tipos de temas, producto de la inflamación, como es el edema citotóxico, vasógeno. Vamos a ver hallazgos clínicos, ¿verdad? Hallazgos clínicos pueden ser como un síndrome infeccioso, donde va a encontrar todos los signos de fiebre, irritabilidad, pequeas, puede haber un síndrome de infección intracraniana, va a haber cefalea, vómito, fiebre y edema de papila. Vamos a encontrar signos meningios. Los signos meningios aparecen en forma evidente a partir de los 18 meses de edad. Entre los 2 y los 18 meses de edad son signos insinuados. Un Kernin, un Brusinski, lo voy a hallar florido arriba a los 18 meses. De ahí que todos los niños que convulsionan con fiebre, muchos les hacen trombar, porque no tengo la meningio, sobre todo si son abajo. Vamos a encontrar un síndrome encefálico donde hay un compromiso de los cerebrales y esto me va a dar alteración del estado de conciencia y de la conducta. La sintomatología en los niños puede ser inespecífico y la característica clínica muy frecuente en la meningitis es fiebre, cefalea y vómito. Si usted ve una fiebre, cefalea y vómito, piensen en eso. Si viene su hijo tiene fiebre, fíjese que ha vomitado y le duele la cabeza. A ningún niño le debe doler la cabeza. Si usted ve fiebre, cefalea y vómito, piensen en meningitis. A veces ni hay signos meningios. Aquí tenemos los hallazgos clínicos, casi el 100% es meningitis. Fiebre, yo personalmente rara vez he visto meningitis sin fiebre. Aquí tienen todos los hallazgos clínicos de meningitis. Aquí tenemos el signo de Karnin, en donde yo levanto el tronco y hay elevación de los pies, o en donde yo levanto una pierna en extensión y esta la flexiona. Este es el signo de Karnin. Aquí tenemos Brzezinski. Para mí es más fácil hacer este signo porque solo levanto la cabeza y veo la flexión de las rodillas. O el contralateral de Brzezinski, en donde yo vengo, elevo una rodilla y la otra también sube como consecuencia de la irritación. Este es Brzezinski. Aquí tenemos que ante una sospecha clínica de meningitis, hágale punción lumbar. La causa que me va a hacer llevar a una punción lumbar es la clínica. Aquí hacemos una punción lumbar, en donde lo que me interesa es el líquido cefalorraquídeo. Una punción lumbar normal, ahí quiere evaluar proteínas, las células o pleocitos, la glucosa. El valor normal de las proteínas en líquido cefalorraquídeo es de 15 a 45 miligramos por decilitro, se lo va a aprender. La glucosa debe de estar en líquido cefalorraquídeo arriba de 40 miligramos por decilitro o dos terceras partes de la central. Y las pleocitos, meningitis, cuando encuentro más de 10 leucocitos. Nelson habla 5, pero vamos a quedar con más de 10 leucocitos. Ahora es un líquido cefalorraquídeo turbio, hay leucocitos más de 10, la mayor parte de meningitis, hay predominio polimorfo nuclear o neutrófilos. Aquí tenemos una relación entre meningitis bacteriana, parcialmente tratada y la normal. El valor normal de las proteínas es de 15 a 45 miligramos por decilitro, aquí ponemos 20, pero es de 15 a 45. La glucosa debe estar arriba de 40 o dos terceras partes de la célula. Tenemos un resumen de cada una de las meningitis, llama la atención a las células. Una meningitis bacteriana tiene una gran cantidad de polimorfos nucleares, hay hipoglucorraquias, hipoglucorraquias. En la meningitis tuberculosa tengo una gran cantidad de leucocitos, estos son a predominios, con un predominio de proteínas orraquias. La penorraquia con leucocitos a predominio linfocítico o mononucleares me da a pensar en una meningitis tuberculosa. Aquí está la misma fotográfica. Y ahí vemos la glucosa, las proteínas, las células que ya las vimos. El gram es importante, lo importante es el gram del estreptococo neumonie, del estreptococo piógenes, del hemófilo de influenza y del meningococo. En base a eso usted va a ir a dar tratamiento. La punción lumbar, usted hace una punción lumbar entre L3 y L4 y va a ir a encontrar el líquido cefalo retido que lo va a mandar a un estudio de citoquina. Estos son los gram de cada uno de los microorganismos que usted debe de tenerlos presentes porque en base a esto usted va a dar tratamiento. Importante es conocer el gram de estos microorganismos. La escala de Boyer, la escala de Boyer sirve para clasificar las meningitis en si son virales o si son bacterianas. Hay puntajes de 0, 1, 2 y me sirve para clasificar, hey, esta es una meningitis viral, hey, esta es una meningitis bacteriana. ¿Quién lo dice? La escala de Boyer. Tratamiento no me interesa, sin embargo, el tratamiento más largo es por bacilo gram negativo o agalactiae, dentro de eso tenemos las misterias también. Y causas, tratamiento de meningitis, tenemos complicaciones, hay muchas complicaciones de meningitis. La vacuna, importante, la de 10 valencias y la de 13 valencias que hay que tenerlas presentes. La punción puede ser desde L3 hasta L5. Lo más común es que sea entre L3, L4 y L4, L5, como usted ve aquí. En dos sitios se puede perforar a través de una aguja de punción lumbar y sacar el cefalor. Esa línea que usted ve aquí, donde señala la línea, la flecha se llama la línea de Tufier. La línea de Tufier es la línea que se debe de palpar entre las crestas. Este es Teodoro Tufier, nadie lo sabe, pero estamos hablando de Tufier. Es donde usted va a ir a introducir, es la línea, puede ser entre L3 y L5. Usted va a tirar la línea de Tufier, prácticamente va a pasar entre L4, como usted ve aquí. La línea de Tufier es la línea que usted va a ir a dar, que es de las crestas ilíacas de ambas caderas. Aquí tenemos una punción lumbar que se hace sentada. Esta es la punción lumbar, L3, L4, L5, y usted pasa la línea de Tufier y usted está en L4. Abajo o arriba puede funcionar, se llama la línea de Tufier. Este es un neonato que se hizo sentado. No se realizan funciones lumbares o repetir la función lumbar, excepto que sea neonato. Que sea un asilo gran negativo, lo que se aísle o que se piense de que está complicado el niño. Esto no se hace. Este niño recibió como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punciones. Entonces, esto no se hace, busque al experto, busque a alguien que pueda hacerla, ¿sí? No se trata de ir a dañar tampoco. La meningitis aséptica es aquella en la cual no encontramos un agente infeccioso. Es más frecuente en virus. El agente infeccioso más frecuente son los enterovirus. Aquí tenemos los enterovirus, seguido por el herpes y el virus de la varicela. Hay tratamiento, excepto para cuando hay VIH o virus del herpes. Meningitis tuberculosa es bien característico. Son niños que su puerta de entrada fue a través de los pulmones. La tos son niños desnutridos. Son niños que llegan por déficit neurológico. La característica de la meningitis tuberculosa es que da una pleocitosis con proteínorraquia masiva. Ahí está la pleocitosis a expensas linfocitarias y hay una proteínorraquia significativa. La encefalitis es una infección de líquido cefalorraquídeo, sí, de líquido cefalorraquídeo, por virus. ¿Quiénes causan encefalitis? Sobre todo virales, los enterovirus. Sobre todo virales, los enterovirus. Vaya, miren, voy a subir. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Son las once, solo voy a dar, esta clase es corta y se la subo, pero necesito. Son las once, solo voy a subir.